Levanta la cabeza Hijo Déjame ver tu espíritu Ahora levanta la cabeza Lamento que tengas que venir No, yo Y sobre todas las cosas Que tu verdadero ser sea honesto Y tan seguro como que después de la noche Si te llegue el día Tu corazón no podrá ser falso Como un hombre Siempre puedo contar contigo No, yo 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 No, yo